Hola desde la Bótica de Sandra, contigo Sandra Martín En este vídeo vamos a ver remedios caseros para las quemaduras del sol A veces nos vemos que vamos a la playa o estamos en algún lugar en donde nos da el sol y a lo mejor no hemos tomado la precaución suficiente poniéndonos cremita y demás ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos quemamos a consecuencia del sol y esto es muy muy doloroso y sentir ese calor, en fin, muy molesto Entonces vamos a ver algunos remedios caseros que puedes llevar a cabo para estas quemaduras En principio una de las cosas que puedes hacer son compresas de leche fresca Los ácidos grasos y ácido láctico en la leche tienen propiedades calmantes para la piel quemada por el sol Entonces lo que vas a hacer es sumergir un paño suave o una gasa de algodón en leche entera fresca y aplicarla con cuidado en la zona lastimada Esto lo vas a hacer durante unos 20 minutos y posteriormente vas a enjuagar con agua fría Debido a la importancia del contenido de las materias grasas es importante que la leche sea entera Eso es importante, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que puedes llevar a cabo es el té helado Los taninos del té son un ingrediente activo para este remedio lo que ayuda a calmar y aliviar alguna de las molestias de la piel quemada por el sol Entonces, después de preparar una olla grande de té de manzanilla deja que se enfríe por completo y puedes también agregar algunos cubitos de hielo para apresurar el proceso Unge la zona afectada con una esponja suave o una toallita y esto te va a aliviar bastante Otra de las cosas que puedes llevar a cabo es el aloe vera Lo que vas a hacer es, como el aloe vera es bastante utilizado para el tratamiento de quemaduras de sol te va a proporcionar un alivio relajante aparte de que te va a ayudar en el proceso de curación Lo que vas a hacer es aplicarlo en las zonas afectadas según sea necesario Es el extraído directamente de la planta de aloe vera va a funcionar mucho mejor También te va a ayudar el yogur Con una compresa de este producto tendrás una capa de proteínas la cual ayudará a disminuir el calor en la piel y mantendrá la humedad natural Úntalo en tu piel y luego lava con agua fría Y bueno, también puedes usar lo que es el bicarbonato Las quemaduras del sol son dolorosas porque disminuye el pH de la piel por lo que este producto es ideal para normalizar la acidez Mezcla un cuarto de taza de bicarbonato de sodio con un poco de agua para crear una pasta y aplícala en la zona afectada y la dejas secar y luego enjuagas con agua fría Esto también te va a ayudar bastante Entonces, como ves, estos son diferentes remedios caseros que tú puedes llevar a cabo si te has quemado a consecuencia del sol Espero que te ayude esta información Si te ha gustado le puedes dar un like y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades Te invito a ver a cualquier otro vídeo de nuestro canal Te mando un saludo